Aquí estoy, esta vez yo, sin los estados unidos, y esta luz se pasara un tiempo. En el cruce de los caminos, y pa' que te estoy alegrado, sigo siendo sin cuidado. En el cruce de los caminos, y pa' que te estoy alegrado, sigo siendo sin cuidado. En el cruce de los caminos, y pa' que te estoy alegrado, sigo siendo sin cuidado. En el cruce de los caminos, y pa' que te estoy alegrado, sigo siendo sin cuidado. Escúchame hijo, gustaría que regresáramos a vivir a México. What are you talking about now? I don't want to go back to Mexico. No way. Mis hijos mueran conmigo, con tu idioma han perdido y olvidado en su amor. Y por favor, piensan como a mexicano. Miren que soy a mexicano, aunque dejan un color. Que vida no hay basta, no sé lo que me pasa, aunque soy un idioma Casi no sale por lo que nadie pues tengo miedo que nadie y me pueda recortar De que me sirve el dinero y estoy como un prisionero dentro de esta gran nación Cuando me encuentro en este mundo, yo no lo sé, como el padre de mi ser infecido